Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenas noches. Dijimos que jueves y jueves cumplimos ahora así. Directo. ¡No! ¡Tentáculos hentai! Ahí no va. ¡No! 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 Ahora sí no me dio chance ni de intro ni nada, dijo el juego. ¡Vámonos! Se hundió rapidísimo la madre esta. Pero sí, digo, vámonos, vamos en calor, dice, no, no, el juego dijo, no pierdas tiempo con tus intros, con tus cosas, dale. Y le damos entonces, ¿no? Espero que estén muy bien, vamos a... Vámonos en calor porque la neta es que este juego está muy bueno. Y si ya... Ya se acabó la cuaresma, pero ahora está mirando a tu pescadillo. Ahorita vamos por más. Buenas tardes. Cerrar la puerta. Luego Lord Sadler con sus tentáculos hentai. Vamos a ver qué encontramos. Su gorra. ¡Polesea! Vámonos. O sea, aquí le cortaron la cabeza por lo que veo. ¡Al polesea! La piedra. ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Se escapa en los calles! ¡Perseguenles! ¡Quíganles aquí el perdón! ¡Aprisa! A prisa Se escapan los corderitos Está bueno su Me cae que le voy a cambiar el Le voy a cambiar el título del stream A la prisa A prisa Se escapan los corderitos Si, vamos a cambiárselo A prisa Se escapan los corderitos Perseguirles Diganles a mi perdón A prisa A prisa Se escapan los corderitos Perseguirles Hasta allá mejor A prisa, a prisa Se escapan los corderitos Ahí voy, ahí voy Yo no sé por qué de repente Me dan vibras de Outlast Cuando jugamos este juego Así con Oh no Se le botó Los cisticercos Nada 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 Dardo envenenado De palo del pardo No Te le salió Justo león Justo, justo Justo, justo A ver A ver Vámonos Para acá Más dineros Hola Buenas tardes Para abajo A chingar las manotas Fíjate que me gusta mucho Que le hayan cambiado O sea, bueno Que ya se ve De dónde Dónde está el logo De los iluminados O sea, que ahora Son las manos estas Los iluminations Ok Va, va, va Jalamos, jalamos Aquí no Todavía no A por la cresta La llave del sagrario Patada Misión Quiero que alguien Me traiga un huevo dorado ¿Qué voy a hacer con él? Bueno, a veces La ignorancia es felicidad ¿No es cierto? Ok Buscamos un huevito Ok Entonces Vámonos Vámonos Ah, aquí es donde está el El señor mercader Vamos a ver acá Se está encogiendo Alguien bien duro Hola ¡Ese soy yo! ¡Ven, maestro Roshi! ¿La plaga? No Nomás un bonito headshot Se detiene el buff Aquí ando, aquí ando, carnal Cáele, cáele ¡Corre! ¡Potadín, loco! ¡Oh, toma! ¡Nada! Combos, locos ¡Mierda! ¡Te voy ya! ¡Ya! ¡A mí, mir! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¿Cómo vivir en Fonebit? ¡Agarradme! 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 ¡Ah! ¡Qué matijo de tu pinche madre! ¡Ah, ja, ja! ¡No, le dio el tembeleke! ¡No lo probaste el... ¡Vámonos! ¡Hola, Wesker! Ya hacemos los dardos envenenados ¡Ah! Munición de pistola ¡Sí, sí quiero! Pesetas Más pesetas Pinches grutas de Cajahuamilpa ¿Qué pedo? ¡Buenas tardes! Tantito Va a que se congele ¡Buenas tardes! ¡Me sale el buff! ¡Ah, aquí está! ¡Olé! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh, mami! ¡Olé! ¡Oh, le puedes hacer parry a los Molotov! ¡No seas mamón! ¡Oh, jajón! Ok Mami, mami, mami No Mejor de una vez ¡Ahí va, Edson! Ay, perdí un dardo Eso no me gusta ¡Dardo! Ni modo Rápido 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 ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡No le puedo hacer parry! ¡Ahí va eso, puerca! Ah, mira Lo que es no saber ¿No? Mmm Mmm Interesante No sé cómo lo ¿Qué es el Toribio? Toribio inversos A ver, busquemos donde esté amarillito Ok, algo amarillo Ok, los pecesillos ¿Lo oyen? Ahí está Nunca vi las lámparas de aceite Y aquí como que hay otro Ok Aquí suena que hay otro tesoro Bueno, ahorita veo Primero la La T A ver No es aquí Este Este Y los dos pecesillos No Entonces este Las Ahí está Ok Cabeza de la Apóstata Ah, le salió Merengue No, no, no estoy ¡Nada! ¡Ahí va eso! ¡Nada! ¡Sí, te jodo! ¡Biándole! ¡Sú! ¿Dónde está? ¿Derecho? ¿Qué es eso? Aquí dice que hay un tesoro, pero no lo veo A ver, dejamos que cargue ¡Ah, sí, aquí está! ¡Ficha de plata! ¡Vámonos! ¡Yo quiero mi dardo! ¡Epa, epa, epa! Así salió como para poderlo agarrar ¡Oh! Recuperé mi dardo Ok, creo que de aquí ya sacamos todo ¡Ah, mira! Barriles ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver! A ver Aquí es la llave del sagrario ¡Ah, entonces ya podemos abrir estas ¡Brazalete espléndido! A ver, combinar ¡Ándale! ¡Fresón, fresón! ¡El brazalete espléndido! ¡Ah, mira, una vez mire! ¡Oh! ¡León súper dinámico! Aquí parece que ya es todo ¡Vámonos! ¡Vámonos! asentamiento del lago lago a ver, vamos aquí vamos al barco del medio uh, mira Alejandrita oh, la red nine ok, 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 ok no, si la quiero, como no vamos a ser más dardos vamos a jugar Tetris rápido listo ahí ya cabe oh, chi, red nine oh, es que es la punisher o la red nine pero no, la punisher para ser consistentes con como jugamos el otro recién ok a la izquierda hay una un pequeño islote por aquí es la isla del pollo vamos pollos denme un huevo de oro oh, oh, oh huevo dorado de gallina gracias amables pollos son, son geniales ok, de aquí y vamos para a ver, acá aquí, aquí de más a menos no quiero mi dinero esto me recuerda mucho a bien resident 5 la parte igual que vas como en islitas como andamos de salud ah, pues vamos a aprovechar que estamos huevudos vámonos vamos a ver ah, ya que aquí es donde empezamos que eso no está abierto ah pero que pendejo ok ok vamos a vender cosas al señor merca oh, que es esto que hay aquí por qué no entré aquí plaza del pueblo a ver vamos rápido si, 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 es aquí buenas tardes señor mercader aquí creo que la respuesta es evidente si, 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 espérate 19.200 contra no, mejor 19.200 a ver, te vendo adiós 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 lanza cohetes 80.000 culata de TMP maletín negro aumenta los recursos obtenidos mira la máscara del carnaval de Tampico ya tenía rato que no la veía podremos hacer dinerito con esa a ver vamos a así este con le podemos poner como era ya se acabó el carnavalu que dice duo tres colores por 1.3 a ver bien estético el pedo ahí está ya 24 si, si de jabaro si de jabaro a ver a ver vean este tipo de trabajo es sobre finesse stranger un pequeño va un largo camino verás ahí está bien tuneada la punisher no carnal para nada a ver como estamos de ítems ya listo vámonos ok ya más acción queremos más qué es el pedestal de piedra ok vamos aquí al asentamiento del lago wii wii estoy yendo por donde no es espera ole ahí está agarradme está remate dardo en el cincirisco otro dardo ah ya se murió no hay nada más efectivo que un dardo en el cincirisco hola uh barra de oro un pescadito hola doy a chingar poco aquí ya estuve heisenberg ah si aquí ya estuve y se me fueron tantas cosas a poco vamos a revisar aquí aquí estoy oh claro la llave de los de los iluminations aquí estoy aquí estoy andale andale ah no se murió mamá ahora si ya se murió parece como le duele al león el culatazo hola voy a pescar ese pez gigantesco que vive en el lago el aceite pescado tiene muchos usos después de todo la foto te ayudará a encontrarlo ok pues vamos por el pescadón guapa guapa si si suena ah ya lo vi neta uy esas espinelas las espinelas son buenas mierda mamaste no pues si se la si se la chingaron para arriba oh ya se donde es esto es el inicio del juego la morra a la que le iban bueno no se si le cortaron no le cortaron la cabeza por lo que veo pero lo oigo no no aquí no hay que estamos viendo león dímelo aparte hoy es 420 así que guardemos las las hierbas naranarana que vamos a seguir buscando que nos falta perruño perruño feo mierda ¿cuántos más? ¿cuántos más? corre lo tengo atrás mami mami hoy no voló maldito perro desde la balsa desde la balsa ¿puedo? 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 te la comiste wey andele pinche perro la verdad verdad que se siente pinche perro desgraciado ¿puedo? 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 chica a su madre rompete el cuello maldito malnacido y también tu temblorina a la mierda oh a su madre bueno ya aquí suena que hay algo ¿no? dicho y hecho ¿qué más hay? ¿qué más hay? ah claro el relicario nice bueno aquí creo que ya dejamos limpio limpio y suave perdón vamos por el pescadón si no no traía moquillo parvuvirus y y covicho a ver vamos a buscar el pecesote ven fichi fichi ahhh perca gigante esa no entra al inventario ¿verdad? oh pescadote ok ok nos vamos para acá vamos a ver Ok, tres viboritas La B De Batman Tres viboritas, Batman y qué más Pero deben ser tres, ¿no? Y suena que hay otro Ah, pendejo, aquí están las escaleras Tres viboritas, Batman Batman, goyumis, aquí está Sí, ese es, ajá Me falta uno, ¿no? Aquí está, mira Ok, y la triada Tres viboritas, Batman y la triada Ok Tres viboritas Pisi pisi La cabeza del blasfemo Mmm, jalea Pieza hexagonal, sí Ah, esa es la que faltaba ¿Para el lonche? Vámonos Swoosh Aquí creo que ya es todo, ¿no? Sí ¿Qué habrá aquí? Todo esto que está Tenemos que ir aquí, derecho No, no era, era acá abajo Uy A ver Vamos a ver Oh Se me hace que la morra va para abajo El hermano amat Esto se hizo un show Mira, sin querer, queriendo Pero las figuras Solange se pueden poner ciertas Ok, ok ¿Verdad que sí está bueno? A ver, que se resete porque ya Sí, la verdad es que el 8 es muy bueno ¿Jugaste Shadows of Rose? Nah, pero tiene partes buenas el DLC El DLC tiene partes buenas La neta, la neta Mames, me siento todo estúpido Tratando de hacer esto Creo que ya estoy entendiendo ¿Qué tengo que hacer? Sí, 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 Cris Cris, señor puñetazos Lo logré Ídolo de Paravado No, la parte de Cris de Resident 8 Es una cosa hermosa Hermosa Ok Aquí ya estuvo Buenas, Charales No, ayuda un buen El amo infinito ayuda un buen No, ayuda un buen Yo la verdad es que tengo ganas de jugarlo en tercera persona Y jugarlos El 2 y el 3 en primera persona Porque ya hay un Hay un mod que de hecho está Bueno, no es un modo Como le quieras llamar Es un Como optim... No sé si llamarlo optimizador Pero bueno De hecho aquí lo estoy usando Para que me quite la... La viñeta Los juegos Los recién traen unas viñetas Que hacen que toda la pantalla se vea negra Entonces este... Por eso también se ve un poquito más claro Es porque no trae la viñeta Te vendo este Que ya no lo voy a ocupar Esta también Sí, 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 sí No, se ve increíble O sea... Oh, dineros Vamos a recordar el cuchillín Y esto Listo Ah, sí Casa Beneviento Es la cosa Es chingoncísima La casa Beneviento Del Resident 8 Con Donna Y la muñequita ¿No? Y el bebé Ah, Steam Verde Con razón Sí, sí, sí Fíjate que luego No está tan caro Y el... La verdad es que con el Gold Edition Vale la pena, la neta No, el bebé Que se vaya al carajo Estúpido bebé Sí, no El bebé es horrible Horrible, horrible ¿Sabes también cuál me gustó mucho? En el DLC Las... Las muñecas Que curiosamente Está como también basado En la parte de Beneviento Está poca madre Yo creo que mi parte menos favorita De Resident 8 Es este... La parte de Heisenberg Con los robots Este... Así Así no me gustó O sea, está bueno Pero... De repente me dio esa vibra De Resident 6 Y fue así como de Eh, no, gracias Vámonos Pero la verdad es que es un gran juego O sea... O sea... El... El Resident 8 Es un gran, gran juego O sea, yo creo que en orden... En orden es Beneviento Yo creo que luego Todo el castillo De Lady Dimitrescu Y luego yo me iría Con el sapo este ¿Cómo se llama? Moro Y Heisenberg O sea... Es que Heisenberg Sí se fueron muy Resident 6 La neta Ok Según yo ya no me falta nada Pero a ver Vamos a darnos una vuelta Por si las flies Sí, el castillo no... El castillo es increíble O sea... Ahora Quiero que pensar que por acá Puedo llegar más rápido Ah, sí Ah, no Ya me acordé que no puedo irme por ahí ¿Dónde está el...? Es por... Por acá, ¿no? Yo necesito sacar el... Todo del 8 Todo Me he hecho bien, güey ¿Dónde era el pedo este? A mi izquierda A mi izquierda Y me voy a la derecha También mercenarios está muy chingón Y aquí ya no hay nada La piscifactoría Tampoco vamos No ma Digo yo no les he dicho pero ya jugué en mercenarios Honka está estúpidamente Roto en mercenarios No 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 Ese wey está roto está estúpidamente roto O sea Ay que pendejo Así podría haber llegado por el otro lado Su pinche rompecuellos Porque ahora ya lo hace del frente Te acuerdas que antes nada más podías hacerlo por atrás Si 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 Completamente de acuerdo hermano Es de los mejores personajes Lámpara de mariposa Ni el trasero de Sheva es tan increíble como Honk Ay no había visto Tenemos visita Hola Wesker Wesker ¿Quieres comer? Pues comete esta wey Saluda a la cámara Si 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 sin fallas Ay no mamá Gigantón quiere pitufres Pues ya chingue su madre A ver ahorita como le hacemos Puesto puesto estoy Si 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 Tiene que haberlo Tiene que haberlo A la madre Gloria a las plagas, hijo de tu puta madre Ah, me van a pisar Mami Mami Uy, güey Ay, no, sí, odio, diábalos Gigantón Ah Ah, mami ¿Qué? ¿Aquí no me trepo o qué? Qué show No Oh, oh Ah, se mueve mucho la mira Ah, mame, güey Granada y cuchillo, gracias Pues le valió tres hectáreas de madre Ah, no, está cargando Ahí está Oh, oh, oh No bajé, hijo de tu puta madre Bienvenido, te pito Ok, eso es la pistola Perruño Lord Perruño Enseñale Perruño Aparte es Perruño blanco Oh, ya, es ¿Verdad? ¿Verdad? Porque puedo usarlo Hum Vamos Ferrumio No hijo de puta ¡Olé! ¡No bajas los! Le han tenido granadas en la espalda ¡Olé! ¡Mamé! ¡Cómete el pescadote! ¡O la viborita! ¡Vamos Ferrumio! ¡Ajá! ¡Un momento! ¡Me falta pólvora! ¡Me faltó pólvora para hacerle... ¡Ni modo! ¡Pistola! ¿Qué es lo que más tengo? ¡Ora güey! ¡Buevito, huevito! ¡Buevito, huevito! ¡Ya! 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 ¡Mamó! Es el pequeño retraso en el sonido del juego ¡A ver, déjame verlo! ¡Listo! ¡Vamos a esa iglesia! Ya tengo toda la Toda la El retraso que le puedo poner No lo tengo tan Contrato a delay Gracias perrunio Que te vaya bien Vamos para Ah mira Aquí a mi izquierda Oh buen perrunio Eres un gran perro Todos te queremos Perrunio Fíjate que se me hizo Menos difícil este gigante que el Que el antiguo Ok Gracias Ok Es hora de ir a la iglesia Si Tienes razón Yo creo que es eso Hermano El movimiento ayuda un buen aquí Lo hace mucho mucho más sencillo Ahí va eso Vamos a ver Perro Hijo de tu perra madre No ni madre Sate al carajo No 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 chingas a tu madre Ah no si La waifu De la unión Ah Me cogen Se mamó Pinche perro Malvado Ah voy a mamar aquí Wey con esto No 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 Que estas haciendo Estas dos Con estas dos Puta no traigo Ah ya 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 Perrúneo negativo Perrúneo negativo Dark perrúneo Ah pues voy a regresar a la Anti perrúneo Negaperrúneo Ashley Graham I'm here to help Holden Grahams No Ashley Graham Yo pa que chingados quiero munición de su fusil De un subfusil que no tengo Dale Perrúneo bizarro Uh Dardos Oh Me voy a Recorrer Donde pueda usar la llave Porque A ver Ok Listo Ahí están estas dos Ya nada más me falta la azul Antiecuación de la vida Perrúneo Tengo negaperrúneo Tengo negaperrúneo Vámonos Hey no Siempre ha sido un heladito ese Ese puzzle O sea De hecho Aquí está todavía más sencillo Que en el original Ashley Ashley ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Lío empatea todo Pero antes de Nooo El Razer Güey El Motorazer ¿Por qué? Sigma Gamma Fi Este teléfono era la puta La hostia Vamos por Por quien todos queríamos Ashlee 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 Graham ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Just let me go Listen Easy With that My name's Leon I'm here in the president's quarters And That one will Hey, it's dangerous outside You need to listen to me What is that? Over there Pursue them The lost lambs are a scandal Perseguir Perseguir Deliver unto them Salvation A huevo Ah, sí Por mucho Por mucho Los ganados Siempre van a ser mejores Que los Que los lobos Me gusta mucho Sadler Aquí, eh Sadler Lo siento más O sea Como que más serio Está más serio Como villano No que con El otro decide Oh, Mr. Kennedy You amuse me O sea, es como Mira, y sin muerte Zapa Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Sí A ver Vámonos Vamos 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 a echar Nosotros Vamos a echar ¿Vale? ¿Vale? Exactamente como digo Voy a llevarte a casa seguro Ok Ok Leon Se escapan los corderitos Ok Vamos a salir de la mierda No pues es que si Está bien guay Fula Por ejemplo eso me gusta mucho O sea como ya suena Ya suena a un culto No si está Es lo mejor del remake Oh minas adhesivas Una rata Si malditos rezos malignos Exacto Uh ficha de oro Estos como Como los uso A ver Oh minas explosivas Si no Debió haber usado el dardo Mamadísimo Leon Si aquí hubo mamacita Yo te dije que te cachaba A prisa Ah I've secured baby eagle Copy that Is she ok Affirmative Well done condor one I'll dispatch a chopper ASAP I'm sending you the coordinates For the extraction point Make your way there And don't let anything happen To baby eagle Copy that Hurry The others are getting worse Bruce out Matato Matato Todas mías Jajajaja Stay close Ok Ah caray Espérame tantito Se escapan los corderitos Onde le Mierda Es que dice que aquí había un tesoro Pero yo no vi nada Oh hijo de tu madre No te digo Oh no Donde estaba A ver Ah mira Nice Prisa Ay Ah no No Ni quiero wey Gracias Ole ole Ah Ah Se junta el changarro Correle 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 Y Ah Ha No No Ay Ahí va Ahí va eso Ah 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 co Y Ah 那麼 Putisima madre Nada, nada ¿Qué pedo con ese men? ¡Oh! Vámonos Ya, suficiente No pude, lo siento Se escapan los corderitos, Abby ¡No, Ashley! Bueno, la mona es aquí, no se muere ¿Dónde crees que vas, perro? ¡Da madre, güey! Venga, venga, peleamos ¿Mi Foley? ¡Ándale! No, es todo un, este... Puros estelares aquí ¡Mi cuerpo! Por aquí había un... algo, yo vi Ok Ok, aquí... Ah, mira, pesetas ¡Yo las quiero! ¡Uh, huevito! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Ah! 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 Tienes un nuevo mapa, extranjero No, pues No, las escopetas, no Ah, sí, el cuchillo, el cuchillo Vamos bien, vamos bien La pistola ya la tengo tuneada Cuchillo también Vámonos Ya Si no, este es un paro Ah, mire, misión Necesito que alguien se encargue del perro salvaje que ha estado rondando cerca del pueblo Es fácil Es fácil ver cuál es, no es como los perros normales Ese sí es el antiperruño De la ecuación negativa ¿Cómo era? Pinche macacráneo gigante A prisa Se escapan los corderitos La ecuación, el antiperruño, la ecuación antivida Ah, no más, aquí sí está bien A ver, quiero probar ¡Oh! ¡Chingada su madre! No, ma, lo floreé ahí, míralo Está todo floreado ese güey Ah, no, mames Lo floreé al carajo Ah, sí, no Honeygan Outskipin Aquí según yo me faltan varias cosas Así que Ahí les va el perdón Oh 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 Come on Hey Hey Apriza 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 ¡Va, valió verga! ¡Oh, en los dos ojos! Para arriba, más arriba ¡Oh, me encanta que ya tiene stealth este juego! Vamos A ver Brasalente elegante Nice Ah, es otro tesoro Si hay un vacunio ¡Ah! Ah, sí, aquí estoy, mujer suela ¡Aprisa, patada, ninja! ¡Ah! Que matan del infierno, maldita ¡Oh! ¡Oh! ¡Vacuños! ¡Vacuños! Ok Y había algo más que subir Vamos a la casa del alcalde primero ¡Ah, sí, estuvo bien! ¡Vámonos! Pegadita Ya, ya merito, ya merito Vete, Ashley Es que aquí, aquí yo me acuerdo que había un... una palanca No, ya merito en 13 horas Todavía tenemos que cruzar medio... medio... medio pueblito rural de España ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! No lo sé Mira una biblia Todos vitorearon cuando oyeron el barco mientras este cruzaba las aguas del lago Ese magnífico aceite nos ayudará a capturar peces con más facilidad que nunca La forja fue construida hace solo un año, pero encajó bien en el pueblo Nuestras hoces y cuchillos están más afilados que nunca Los dos peces que obtuvimos del trato se lo comen casi todo y están creciendo sanos La piscifactoría del pantano también está progresando adecuadamente Ya, ya, ya ¡Ah, ra, 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 ra! Enseño mi lengua y matemáticas a los niños, bla, bla, bla Monjes con túricas negras Saltaron una siniestra bandera con un insignia en forma de araña ¡Ah, ahí fue donde mamó! ¡Oh, quién es este! Retrato de un padre, cuida de la aldea por mí y que tu sonrisa siempre adorne tus fotografías Es el papá del babo Sí, o sea, ni chistaron así ¡Ah, sí! Vienen con túnicas negras, les haré caso ¿San Charbel? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, un culto siniestro! Creo que creeré en ellos ¡Imbécil! ¡Mmm, jim! ¡Ahí me quedé sin! ¡San Char! La siderurgia tan esperada Son los recuerdos del babo por lo que veo El anciano me encomendó el pueblo hoy Me dijo que iría bla, 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 bla Hay muchas palabras que te ganas de escribir Pero el anciano insiste en que lo haga a lo mejor que pueda Junto a su abuelo, bla, bla, bla No habla mucho, es enérgico Don Quijote Y... Ah, enloqueciendo Cualquier cosa que me pase ya sabes qué hacer Solo puedo sentir Cámara antigua Cámara antigua La familia Navarro Ya sabes, es San Charbel ¡Ja, ja, ja! Ok, ya Vamos por... Vamos a ver si ya está, nega, perruño Voy por ti, perruño Nooo Nooo Que no sé si... Si está la cámara, entonces sí No Vamos rápido por la foto de San Charbel No fue tanto relajo Este güey está cuajadísimo ¿Estás cuajado? Sí, está cuajado ¿Qué es este lugar? La casa de San Charbel Es que míralo, qué agradable sujeto A menos San Charbel Sus huevitos ahí de mosca Me quiero agachar con el botón equivocado y... A ver ¿Qué? ¿Vale? Suh Sí Suh Suh Ahí está Ahí está A la pasa del pueblo No, hoy no es viernes No es mañana, es viernes de SmackDown A golpe limpio Ven, negaperruño Es hora de nuestro combate Entre leyendas Ay, no mames No No pasa nada No pasa nada, bebé No, si está potente el perruño Ya Carajo No, mátalo, no se ha muerto Mamá Ya Si, no, eh Pero esto es un ser malévolo Ah, chingate Tesoro de expansión Fábrica abandonada El valle Vámonos de regreso Si, no manches Che, bastardo infame Con Ultra poderoso Pero al final Todos caen, hermano Todos caen ¿Van, chingas? Ah, por ahí atrás Ah, no, pero es que ese güey Es como Highlander, güey Ah, no puedo entrar por ahí Entonces se me fueron Sí, estos ya no los voy a poder agarrar Bueno, vámonos pues Sí, pero está cerrado Vámonos Ni modo, perdí dos deliciosos tesoros Mira pinche antiperrúnio, hijo de perra A prisa Sí, soy yo Su agradable amigo forastero Ah, cabrón No, mámelo Lo navajé Ándale a la linterna blanca Simón, soy yo El forastero Ah, este lo vamos a dar No corras, no, bueno Adiós Cel se quiso ir Aquí no hay nada Vámonos Ah, volvió en forma de fichas El loco Valdez Corre, Ashley Oh, mamaste Se descagó Aquí no hay nada Aquí tampoco Ja, 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 ja Mito Silme como nuevo Y de vuelta a la granja Aquí estoy Ah, valió madre Justo Freddy Krueger Porcos cochinos marranos Ashley Ah, vacunio Vacunio nos salvó a todos No, vacunio, no la mates Vacunio, no Tranquilo Tranquilo, vacunio No, vacunio Causó el caos Ay, doble vacunio Malvado No, déjame a mí Pendejo Se pasó Se pasó al lado oscuro Puta madre No, no, mames No, 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 mames No, 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 no había manera Puta vaca de miel Muerte por vaca Muerte por vaca Se mamó Se mamó La vaca anarquista Ay, no Sí Sí Sí, lejitos De lejitos Rápido Rápido Sí, sí, sí Eso va a ser un gran clip Definitivamente Nada Ok Amo, amo, amo Las minas Las minas son Lo mejor A ver si le alcanzará Antivacunio Antivacunio Ahora eres mi puta vacunio negativo Justo Sí Te jodo Oh You're serious Rápido No, sí Exacto Ni las manitas La pipa antigua Ay, madre Es que también yo ando en modo Aniquilador Pasiona como si hubiera estado ahí adentro Pero no Señor buen mercader ¿Cómo está usted? A ver A ver Pues como tenemos bastantes Yo creo que motita 420 Me dan ganas de comprar este láser Got una selección Según yo Según yo no me falta ninguna A ver 5 de 5 3 de 3 3 de 3 Sí Usted tranquilo No, no Señor buen mercader A ver Si le pongo una amarilla Y una azul Nos da 17.600 Y si le pongo las dos azules 15.600 Yo creo que lo voy a poner Se lo voy a vender así Oh, estoy forrado de pesetas Exacto Se escapó este corderito Oh, no mames Güey, no Pablo Bermúdez Hey Listen About earlier Yeah, about that Hey I see you found You're missing señorita Señorita Has a name And it's Ashley You are Name's Luis Encantado Great We all have names Now then Who are you And what are you doing here Very good questions Unfortunately Hyde, now In that case Here Help me Ashley, quick Over here Go Okay It's game time Casual Done Done Worming up You're stretched Yeah Now if you'd shut up We'd be good to go Lay it now Cowboy Sien I'm Punky Leon Jajaja Y empieza Cult of Personality Turururu Turururu Ah Más que hoy Sino aquí hay tablas Rápido agarra todo Oh Llegando a reventar We Chuuu Patadas ninjas para todos Undele No, era mi suplex Oh, abuelo Oh, y el abuelo se abrazó Mira, están abrazándose Ah, bendita Red Nine, tío Bendita Punisher Ah, abuelo, Gamboino Oh, mu Oh, patada Cuchillo en la garganta, hijo de tu puta madre Vámonos Pónselos, pónselos Ah, no puedo No, de este lado, de este lado La chingada No, mames Ok Love is love Amor is amor Freddy Krueger Oh Oye, cálmate, perro Le da al tembeleke Le da al tembeleke ¡Aaah! Vámonos Ay Para arriba Para arriba, papi Para arriba No Oh Nomás Oye, no un buen Toma Ese pinche héroe, güey Comper I am good Oh, duplex Problema Nigga, vacuna Ah, no mais Sprite Sprite, spray Sprite primero No Ok Ok, ok, ok Ay, ahí viene Atrás A la verga Ah, no alcancé Carnal, no vi el B Al último segundo Tampoco Ah Me quedé sin balas Maldita sea No, no mames Eran un chingo Putero madral Ah Mierda Oof Oof El púr El púr El púr El púr El púr Es causado Por algo Que se llama Plaga Ok Vámonos Aquellas Vámonos El púr ¿Vámonos Tienes lo mismo Lo mismo que El mismo que Hicieron Lo mismo Lo mismo Es Lo mismo Los Están El principio No quiero ser como ellos. Estás, bueno,幸運. En este momento, el parásite, el plaga, es posible que lo removezó con el procedimiento de la cirugía. Y todo lo necesitas es algo conocimiento. Y, sí, el correcto equipamiento. ¿Y tú? No preocupes. ¿Ve? Tengo un plan. Pero vas a confiar en mí. Sí, no, pues subí porque el juego me lo obligó. Sí, dos capítulos. Sí. Vamos por el tercero. Hoy nos vamos a echar tres. Podrá volver, pero igual me lo voy a coger. Toma malona su chamarra, ¿eh? ¿Tienes una cogera? Sí, lo que me gusta. Ahora, ¿dónde está el ámbro? Descantemente, no me está en el momento. Y, tú realmente deberías decirme lo que un buen trabajo que hiciste. Busté mi ajo y logré que lo escasez. ¿Qué? 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 Yo creo que está bien. Y tengo algo más que necesito conseguir. ¡Pelazo! ¿Se recuperó del COVID? No te preocupes. Carguemos. No, no está tan gacha su voz. Está bien. Tendría que escucharlo hablar más. Listo. Listo. ¡Ay no! Ya me acordé que viene ahorita. De su cuello. Ajá, luces brillantes como la del sol. Por eso no los verás durante el día. Ok. ¡Bienvenido! Tengo algo nuevo para ti. ¡Oh! Esa caja en tu pocket toda tu vida. Simplemente. El poder es poder. Recuerda eso, hermano. Si, adiós. Esta nunca me ha gustado. ¡Adiós! Un negocio muy bien. Un negocio muy bien. Jejeje. ¡Ah! ¡Esto es un verdadero boomstick, hermano! Lo reducirá a tu objetivo a un pulpo. Jejeje. Jejeje. ¿No? A ver... ¿Qué más? Ya. De rango estrecho. Eso me gusta más. Eso me gusta más. ¡Dazzled! ¿Estás? ¡Ja, ja! Nuestra craftsmanship demanda no less. ¿Eso será todo, entonces? A ver, ¿qué hora que tiene nuevo? ¡No! Culata de Red 9, Culata de TMP, Diamante Amarillo, Berilio Rojo... ¡Eh! ¡Oh, sí! Ese quejido, ¿qué? ¡Ah! ¿Qué no, hermano? ¡Ah! ¡Balas de escopeta! ¿Dónde? 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 Tienes un pulpo de batalla. ¿Aquí a mi izquierda? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Tiene hambre! ¡Déjalo! ¡Eso es un pug! ¡Ja, ja, 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 ja! Es una orden directa del mismísimo Lord Tatler. Conviertan el área de más adelante en una posición defensiva para que no pasen los intrusos. Estoy dispuesto a hacer los sacrificios que sean necesarios para preservar la justa fe, mis devotos creyentes. Constrúyame un fuerte impenetrable y asegúrense de que todo pagano lo suficientemente estúpido como para entrar pague sus pecados con sangre. ¿Perdón? ¡Ah! Pues vamos, pues. No es cierto, no sabes. ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Qué pedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Lejitos, lejitos. ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Te la comes! ¡Dos veces! ¡No! ¡Vacunio! ¡Volviste! ¡Venganza! ¡Oh! 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 ¡Fuiste mi piruja! ¡Oh! ¡Tú también vas a ser mi piruja! ¡Ah! 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 ¡Me quemo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Me cogen! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A ver! ¡Ahí va ese, hija de tu puta madre! Nice Ok No mames, no reparé mi cuchillo Ah, pues tengo los de cocina Voy a usar uno Para hacer más dardos A mí ya puedo hacer Cegadoras con este También una más Para las plagas Pistola estamos bien, de escopeta No, pero no me alcanza Podría ser minitas Ok Ah, no mames Que brazo, wey Ok Ya Vamos para arriba Ahí va eso Diamante amarillo Nice Puedo regresar No, si voy a regresar Listo Vámonos No es que el cuchillo Me hace unos paros Wey Con los parries Y todo Vamos a hacer otras Y así ya los puedo usar A lo estúpido Vamos a hacer Blicardio Ay, aguas, 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 aguas Ah, podría usar esto No Nice Bueno Bueno Saberlo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ay, güey Se mamó, güey Se mamó No mames Ok Mi venganza, perro Caliz Caliz de la expiación No, si se mamó Ese cabrón A ver A ver, si le pongo Tres iguales Vale Treinta mil ochocientos Y si le pongo Treinta y cinco mil cien Pero creo que me interesa más que irme por gemas de parejas Que hay puntos de control Voltar del bosque De acuerdo Huele a motosierras Huele a motosierras Huele a motosierras Yo lo sé O gigante O gigante o motosierras Parece que necesito algo Por ahí No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Que estáis ahí Así es Esto para casi Paciencia, paciencia No me he visto, no me he visto A prisa, a prisa Los corderitos, hija de tu puta madre ¡Ándale! ¡Ah, no va! ¿Juego equivocado? De verdad les prometo que aquí hay una señora de la sierra Estoy seguro Coincide Antes de enfrentarte al babo Eran las señoras de la sierra A ver qué era Espinela, sí La cubeta Ok, ya está todo No manches, aquí sí extraño que no puedas esconder a Ashley Ay, qué bueno Qué bueno Qué bueno Que sí, métete Ay, ni me han dado a hacer Gracias Más, loco ¿Qué? ¿Qué es la siglo планuaje? Ok Estoy casi seguro Que cuando agarre esa pinche manivela Se va a desatar el puto infierno Pero pues ya chingue su madre Se los puto dije Se los puto dije Las hermanas Vela Y no son las de la WWE Ah no wey Freddy Krueger Mamé No mames No que hijos de perra Que hijos de perra Parris por todos lados Parris ¿Es en serio? Las miles explosivas Putísima madre Mami Ah buena idea Honestamente eso no lo pensé ¿Qué es? Err ¡Gracias! 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 Ya se murió Ya se murió, ya se murió No mames Si, no Ya Ok, eso no explota, nada más para saber Ahí va eso Buen Buen Hola Slee Mira, no nos fue tan del culo Como yo esperaba que me iba a ir No me quejo Y si, fíjate que no había pensado que son minas Pendejo Tienes toda la razón La madre, por una no me alcanza A ver aquí derecho Dice que ahí También me pude haber salido a combatir Pero eh, don pendejo ¿Dónde está la puerta? La puerta de Alcala Aquí está Oh, no me alcanza Oh, no me alcanza No, estoy bien Creo que Te ha hecho bien Lo que no es tu primer momento No me alcanza 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 Aquí no hay nada Revelante todavía Está la pólvora para las escopetas Pa' adentro Su Ah, que agradables sujetos Ahora sí Lo malo La escopeta está bien chida Esta escopeta está bien, bien chida Lo malo es que sí Se me va rapidísimo ¿Babo? All right Come on Okay Vamos El Undertaker Olé Olé Ah, qué pendejo Mira ¿Para dónde era? Ah, para acá Ah, cara de Randy Orton Si no, de cómo andó El Babotaker El Babotaker El Babotaker Eh, mira Seriosísimo León Haría mi trabajo No sé si es el peor No sé si es el mejor nombre del mundo Que el Babotaker No sé si es el peor Aquí ya no nos dieron misiones Según yo El baboteiker Lo presiento Mi alma me lo dice ¡No! ¡No! Que va a enseñar las perlas Y le entrega su cuerpo sabroso No, las perlas Y otra vez me olvidó agarrar el cuchillo ¡Ah, mamé! Ok Primero lo primero ¡Hola! Oh, el ojo Adiós, cuchillo Pendejo el cuchillo A ver ¡Ole! No, mames El cuchillo de cocina Para dos cosas Ok ¡Ay, ay! Me estoy quemando No, mames No, no lo puedo pagar No, no lo puedo parar ¡Rápido, Leon! ¡No! ¡No! Así Carga que me quemo ¡Lyon, no, mames! Probablemente Si seguimos así Si seguimos así ¡Ah, justo! ¡Ya! Y es que es así Todas mueren Por mí ¡Hasta tú, perra! Y es el final Del babotaker Mis ojos La perla El alacrante Te voy a picar. Eso no lo vi. ¡Leon! ¡Aquí! ¡Este lugar está abajo! Ahorita. Ándale, one liners, eh. Bien. Pues creo que no deje nada, ¿ve? Vámonos. ¡Leon, rápido! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este bien. ¡Gracias! ¡Este fuego se va a atravesar a sus atención! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Leon! ¡No voy a convertirme en uno de ellos, ¿verdad? No voy a dejar eso suceder, lo prometo Vamos Vámonos Dice que aquí hay un tesorito, a ver Oh, el castillo legendario El camión Ficha de oro, nice A ver que llegamos a la siguiente galería Pues yo creo que ya, no, no creo que no haya mucha ¿Qué? muy bueno muy buen capítulo este me gustó se me fueron rapidísimo los últimos tres bueno con la muerte una muerte nada mal nada mal la verdad es que si está muy bueno este juego digo justo es que creo que en el original esta parte a mi se me hace eterna o sea todo el todo el el arco de pasar por las velas y si no este el gigante o sea o las velas o los dos si eres un pinche enfermo como yo este luego el babo otra vez aquí en chinga o sea le hicieron streamline que no no está tan mal como lo que pasó con resident 3 que si le cortaron un chingo o sea se siente lógico pues no pero si si estuvo está muy bueno la verdad es que si este con todo y con todo y todo la verdad es que si si quedó muy chido y pues si ya sigue el castillo que es lo más lo más este lo más perro viene 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 el castillo que esa parte me encanta a mi a veces es una relación amor-odio pero si yo creo que ahorita si aquí le vamos a dejar el stream avanzamos bastante la neta creo que estuvo estuvo bastante bastante entretenido si esa red si en 3 pudo haber sido el mejor de todos la neta pero haberlo cortado fue el mayor pecado deberían hacer una expansión de acuerdo hermano Matt el mira no es que es una sea una por ejemplo la torre del reloj no es una sección tan importante la neta no lo es pero no se le faltó carnita yo yo mi mi único mira el juego es muy bueno es muy muy bueno es como recién 3 es un juego que te echas una sentada rapidito pero el pecado más grande que hicieron fue hacer a Nemesis o sea que sea predecible ya sabes dónde va a salir yo me zurraba en los pantalones cuando o sea Nemesis te salía de la nada o sea no no definitivamente o sea podría tener mucho más tiempo pero no o sea no está mal salvo el hecho de que Nemesis no es no es random Nemesis tiene que ser random o sea yo digo te acuerdas cuando jugábamos Resident 3 que puta te zurrabas en los pantalones porque no sabes en qué puto momento te iba a salir un Nemesis con un pinche rocket launcher en medio de la ciudad y aquí te puedo decir perfectamente aquí viene Nemesis aquí va a salir Nemesis aquí va eso eso la cagaron grande y solamente ese detalle con un poquito más de expansión quizás en la ciudad hubiera sido un juego completamente diferente como Resident 2 volvemos a lo mismo Mr. X de Resident 2 es como debió de ser Nemesis ese güey te cargaba el palo porque en cualquier momento salía y decía verga que hago y no se moría eso es lo que le hace falta para mi gusto o sea más ciudad y Nemesis no 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 escripted pero pues digo yo no creo que ya vayan a hacer nada más o sea ya ahí desgraciadamente es la pinche obsesión de Capcom de hacer juegos que nadie quiere jugar y de hacer Resistance y hacer Reverse no güey o sea no 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 métele candela a tu juego métele un multiplayer de mercenarios al juego si lo que quieres es un multiplayer este por ejemplo mercenarios de Resident 4 con dos personas al mismo tiempo sería una puta joya métele a eso quieres a huevo meter multiplayer mete eso no metas mamadas con microtransacciones que nadie va a jugar sí o un Outbreak hazte un pinche remaster del Outbreak y hazte un Outbreak nuevo y mira un Outbreak nuevo con este engine pero pero pues no algún día entenderán yo tengo fe algún día no pero bueno pues pues muchas gracias por acompañarme los que se dieron la vuelta gracias Matt gracias Dark Lord este la verdad es que voy a intentar que el martes sigamos el próximo martes seguimos ya con y meterle velocidad ojalá pueda hacerlo así de tres capítulos por dos por lo menos por stream y así lo acabamos relativamente rápido entonces este muchas gracias por por darse la vuelta muchas gracias por estar aquí por los los que lo ven en Youtube también muchas gracias de verdad también vale la pena verlo porque cuando por ejemplo lo que les decía cuando hay alguna situación donde falla por el en vivo estamos en vivo falla falla algún el juego se cierro algo trato de editarlo para que sea chusco entonces hago algunos detallitos easter eggs este no de repente sale ándale voy a hacer este yo creo que en este voy a poner un vacuño si si y voy a hacer un clipsito para Facebook de las muertes del vacuño porque la estuvo muy cagado pero pero si échenle échenle un ojo de verdad también vale la pena y puedes saltarte las partes que si te sientes que está aburrido pues te lo vas saltando pero si las ediciones luego quedan chuscas de repente vas a ver por ahí un Snoop Dogg o un gato y ni cuenta te das pero bueno ahí está también el archivo en Youtube y pues aquí nos vemos el próximo martes gracias por darte una vuelta gracias por por dar tu follow y pues la neta ayuda ayuda mucho para que estemos más cerca del como se llama del afiliado la neta es que yo no lo había pensado así pero digo si me dan ganas no perruño antiperruño y vacuño en vipis del stream si definitivamente si no vacuño vacuño mega vacuño la vaca mata ashley estuvo muy chido y pues bueno muchas gracias este aquí nos vemos déjame salvar antes de que pase cualquier cosa porque se me olvida y aquí nos vemos el martes si tenemos algún otro stream probablemente no sea no sea resident 4 si sale alguno de emergencia pero pues aquí aquí nos vemos amanas que tengas bonita noche y necesito se me olvidó buscar la rola del campo de tiro para poder despedirme con mi baile pero mientras puedo hacer el baile así este medio tambeleque bonita noche descansen gracias gracias ¡Gracias!